Este pasado 14 de febrero, Marques Wood celebró el Día de San Valentín con promociones, ofertas y descuentos en todos los artículos de la tienda. Y para que el festejo del Día de los Enamorados no pasara desapercibido, Marques Wood se vistió de lujo con la presencia de varios grupos locales que deleitaron a los ahí presentes con su música. Y para que el festejo del Día de los Enamorados no pasara desapercibido. Cabe mencionar que La Poderosa Casey estuvo presente transmitiendo en vivo y a cargo de esta transmisión estuvo el carnalillo Peewee, quien es uno de los locutores de La Poderosa Casey. Invitamos a toda la gente, aquí están los hermanos Peña, van a estar aquí con nosotros y va a cantar también el plebe, va a cantar aquí con nosotros haciendo su debut. Así que no se lo pierdan y los esperamos aquí en Marques Wood, la tienda que te viste de pies. Acá venzamos ahí, regresamos a la cabina de La Poderosa 1160 y déjate enamorar por las especiales el día de hoy en Marques Wood. Ahí regresa a la cabina, atraviesa, fiera. Así es que no nos queda más que invitarte a seguir pendiente de los controles remotos de La Poderosa Casey.